Bueno, pónganse de acuerdo, ¿sí o no? Esta es una campaña que estamos haciendo desde el Instituto de Transporte y Tránsito del Huila y la Gobernación del Huila, con la institución educativa Misael Pastrana Borrero y sus sedes. Hoy estamos aquí en esta sede, que es de Francisco de Jesús, con los niños de primaria, desde grado preescolar hasta quinto de primaria, y la campaña en sí está enfocada a este trabajo que estamos haciendo de servicio social con las patrullas escolares de los grados décimo y once del colegio. Pues hoy vinimos de una manera muy diferente, distinta, a hablarle a los niños de seguridad vial y hemos denominado este proyecto los títeres de la seguridad vial del departamento del Huila. Están los guantes, los vestuarios y lo más importante, recuerden, es el casco. Mi amigo les hablará sobre otro. Me gustaría, ¿cierto?, que esto se continuara, ¿no?, que se siga dando, digamos, en las escuelas y los colegios constantemente para que ellos vayan creando, digamos, a conciencia de la importancia de lo que es el acato, digamos, y el cuidado, digamos, en la parte, digamos, de la parte vial, ¿cierto? Entonces sería eso, ¿no?, entonces que se siga dando. Sí estuvo chévere, estuvo muy bonita. Pues que uno tenía que tener cuidado al cruzar la calle y mirar los semáforos si había, para no tener ningún accidente. Pues estuvo muy chévere, aprendí mucho. Mirar para la derecha y para la izquierda y cada vez que uno pasa en moto mirar los semáforos. El amarillo significa que si eres un carro, debes frenar, me imagino yo. Y a los pedatones les indica que todavía no pueden pasar.